Quiero ser muy escueto con esto. Desde hace cinco años, Andrés Manuel López Obrador promete que México va a tener un esquema de salud igual al de Dinamarca. No sé por qué el de Dinamarca, está obsesionado con Dinamarca. Dinamarca no tiene el mejor sistema de salud del mundo, hay sistemas de salud mucho mejores, con distintos esquemas, algunos totalmente públicos, que son los que yo favorezco, algunos una mezcla público-privada. Y el peor de todos, que es el 100% privado de los Estados Unidos. Y ya hemos explicado por qué es privado, aunque hay un seguro público. Si el seguro es público, tú tienes tu seguro de Medicare, pero Medicare le paga a hospitales y médicos privados, no a hospitales del Estado ni a médicos empleados por el Estado, que, por supuesto, cobrarían mucho menos. ¿Qué es lo que pasa en España? Los médicos viven muy bien, tienen unos sueldazos en la sanidad pública, pero en la sanidad privada podrían ser mucho más ricos. Pues afortunadamente aquí la gente no se hace médico para ser rico, sino se hace médico porque le gusta ayudar a la gente a que conserve la salud y cosas así. Pero bueno, está obsesionado con la salud en Dinamarca, el señor López Obrador. Y en los cinco años que ha tenido, lo que ha hecho es destrozar los malos sistemas de salud que había en el pasado y no poner nada en su lugar. O poner en su lugar algo que fue tan terriblemente ineficiente que desapareció y que está volviendo a tratar de reconstruir. Pero todavía el tiempo prometiendo que tendríamos una salud como la de Dinamarca, que tendrán en México. La fecha límite era el 28 de febrero, el primero de marzo ya iba a ser. Ahora no, van a verlo en marzo, pero antes de que se vaya, habrá un sistema de salud como en Dinamarca. Yo no sé que se gana alguien mintiendo así. Y voy a demostrar por qué es una mentira. Vamos a ver algunos datos fundamentales de cómo se analiza la calidad de la salud o la calidad de los recursos básicos del sustrato esencial sobre el cual se construye un servicio de salud. El gasto anual por persona de Dinamarca es de 6.280 dólares al año. Es decir, por cada danés, hombre, mujer, o no hombre ni mujer, sino lo que quiera, me da igual, niño, adolescente, mayor, adulto, quien sea, el costo al sumarlo todo y revivirlo entre todos los daneses son 6.280 dólares, que es mucho dinero. Pero, de hecho está por encima del promedio de la organización de Estados Unidos, de la OECD, que son 4.986, casi 5.000 dólares. Pero, Alemania, Noruega, Suiza, Holanda, Austria, Bélgica, Australia y Francia, entre otros varios países, tienen un gasto per cápita mayor a los 6.280 dólares. Médicos por cada mil habitantes de Dinamarca tiene 4.4. Muchos más médicos tienen Mónaco, Suecia, Grecia, Bélgica, Uruguay, Portugal, Malta, República, Checa, Austria, Georgia y otros países. España tiene 4.6. De hecho, España tiene más médicos por 10.000 habitantes. Sí, 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 por 10.000, creo. Por mil, no me acuerdo. Bueno, pero tiene 4.6, 4.6 en vez de 4.4. Personal de enfermería también se mide por cada mil habitantes. Tiene 10.2 o 10.2 Dinamarca y otros países tienen muchos más. Y camas de hospital por mil habitantes de Dinamarca tiene 2.6, 2.6. Está muy lejos de España. España tiene 3 camas de hospital por cada mil personas. Groenlandia tiene 14.4 camas de hospital. O Japón tiene 13 camas de hospital por cada. Creo que son 100.000 habitantes. No me hagan caso. Pero no importa cuál sea la cifra exacta. Me hice un lío. Sino que el hecho real es que así es como se mide la infraestructura de salud. Vamos a ver qué tal juega México frente a estas cifras. México tiene un gasto per cápita de 1.181 dólares. Es muchísimo porque somos un montón de gente. Muchos más que en Dinamarca. O sea que necesitamos gastar 5.099 dólares más por persona para tener una salud como en Dinamarca. Médicos por mil habitantes. Dinamarca tiene 4.4. México tiene 2.2. Necesitaría duplicar el número de médicos que hay en el país. Eso no se hace en 5 años. No se hace en 20 años. 20 años probablemente se puede hacer con grandes incentivos públicos. Personal de enfermería. Dinamarca 10.2. México 2.9. Y camas de hospital. Dinamarca 2.6. México 1.4. O sea que México casi tendría que duplicar su oferta hospitalaria. No se me fue la Coca-Cola. Me estimo aquí. Para tener una salud igual a la de Dinamarca. Esto es dinero. El presupuesto de salud en México es de 970.552 millones de pesos. O 57.500 millones de dólares. Para igualar el gasto de Dinamarca tendría que añadir 738.176 millones de dólares. Es decir, 12 billones de pesos. 12 millones de millones de pesos. Para igualar el gasto de Dinamarca decíamos de 6.280 dólares por cabeza. Le informo a usted que el presupuesto total de México como país para todo el gobierno de la federación. Es decir, el gobierno central. Es. En 2023 fue de 8 billones 299.647 millones de pesos. Es decir, necesitaría el 50% más del presupuesto que tiene el país para tener la salud que ha prometido López Obrador. ¿Es posible esto? No. No es posible. Entonces, ¿qué es? Una patraña. Es una vil patraña. Puedes tratar de tener una mejor salud. Puedes hacer promesas razonables. Puedes hacer... Pero no para él. Siempre todo es lo mejor del mundo. México es el país más respetado del mundo. Ya no. Es un país que entristece. Que la gente... Antes te preguntaban de otras maneras por México cuando salías al extranjero. Ahora te dicen, oye, la cosa está jodida en México, ¿verdad? Sí, man. Oye, ¿ves que supe que pasó esto? Oye, supe que el presidente dijo aquello. Oye, supe que el narcotráfico y lo demás allá. Y por eso se está yendo la gente a Estados Unidos. Pues sí, más que nunca. Porque... Cuando no hay, no hay. No es un país más respetado del mundo. No es el país que va a tener la mejor salud del mundo. No se trata de competir contra el mundo. Se trata de competir con tu pasado para tener un futuro más decente. El engaño del observador expresado en esto no debería preocuparnos bastante más que aquel que dice vete al cuerno, te me desuscribo porque estoy con AMLO hasta la muerte. Dices, por favor, no ten mucho cuidado. Porque luego la muerte con el Señor está muy cerca. ¡Gracias!